Hola amigos, hoy es día de unboxing, estamos muy contentos Ani y yo, Ani está grabando Hola Y aquí está Jimito que nos va a ayudar a hacer el unboxing, nos llegaron algunas cajas y están otras por llegar ¿Qué es lo que habrá aquí? No lo sabemos, es una sorpresa Visico, una empresa de iluminación muy padre de China, nos hizo el favor de enviarnos estas cosas para hacer un review Y para utilizar estas luces y que podamos crear muchas cosas muy padres Vamos a ver que tenemos, usamos la navaja de cocodrilo Dandy ¿Qué es esto? Es una turbina Esto es un proyector de imágenes que se pone en el flash y puedes controlar que tan grande o pequeña se ve la luz Se me hace que es de los que se les puede montar un lente y puedes controlar la luz con esto Es un accesorio súper padre ¿Más basura? Sí, basura ¡Oh! Es un lente Parece que es como montura Canon Este va aquí Y con este función puedes hacer que la luz se vea desde un rayo chiquito hasta un rayo mucho más grande ¡Wow! ¡Está increíble! Y dice Visico Muchas gracias Visico Muchas texturas de los gobos para hacer texturas en la luz O sea, que podemos proyectar muchas cositas ¿Qué tenemos aquí? Parece ser que son unas luces LED Ahí está Lo logramos Una guía de usuario ¡Oh my God! Vean esta belleza Esto, amigos Es una luz de 200 watts bicolor O sea, sé que puede tener temperatura de color de día Y temperatura de color tunsteno Pero de 200 watts Esto es muy potente Jimo ¿Nos permites la caja? Sí, vi Vamos a sacrificar al gato Pátalo Sin sushi No, no, no Nada de sacrificios a los animales No Pero ya Dame permiso Perfecto Ahora sí Y mostramos a la cámara Parece ser que es una luz LED 80R 80A 80T LED Está apretado Y vamos a darle una bulla a UPS Por traerme una caja mojada ¡Oh! ¡Oh! UPS, si estás viendo esto ¿Qué onda? ¿Cómo que nos mandas esto mojado? O sea, ¿qué onda UPS? ¡Oh my God! ¡Amigos! Son RGB O sea que podemos tener todo el arcoiris de sabores de frutilupis Esta luz acepta pilas NPH de Sony Con lo cual puede ser una luz portátil ¡Qué excelente idea! Y la otra Por lo visto debe ser lo mismo Muy bien, creo que eso fue todo en el unboxing de hoy Nos llegaron entonces dos luces Bicico 80R RGB Y una luz Bicico de 200 watts Que es Bicolor En los siguientes días les vamos a mostrar algunos videos y tutoriales de cómo hacer fotografía con luces de LED continuas Así que por el momento es todo Hasta luego amigos ¡Sinri! ¡Sinri! ¡Gracias! ¡Gracias!